El próximo viernes 21 de febrero en el Complejo Cultural se presentará esta película. Comenzará a las 6 de la tarde y va dirigida a todo el público, además es gratuita. Las entradas pueden retirarse en la biblioteca municipal. Tierra Prestada es la historia de una familia de clase media costarricense que ha vivido indocumentada en los Estados Unidos por más de una década. El padre, seducido por historias sobre el sueño americano, decide vender todas las posesiones de la familia y mudarse a un pequeño pueblo rural en el estado de Illinois. En la película se muestra toda la travesía que hicieron y la vida después de 10 años. La historia relata testimonios presentados en primera persona, los cuales arrojan luz sobre las diversas estrategias de sobrevivencia emocional de los miembros de la familia. Para mayor información, los interesados pueden llamar al número telefónico 2771-2336.